Esta playa no de los gasolineros, es mía que la heredé de mis abuelos. Esta arena no de los gasolineros, que se cojan sus piches y se vayan por donde vinieron. Sería la ruina para Fuerteventura y Lanzarote y para Canarias en general. Eso es lo que pienso yo. ¿Por qué? Porque ahí habría, si hay petróleo ahí, que creo que no hay, por supuesto, ahí habría no solamente el problema del petróleo, es que habría conflictos internacionales. Porque estoy seguro que eso trae eso. Y todavía está el problema del Sahara ahí, sin resolver. Y los traen más problemas todavía. O sea, que yo lo que tengo más o menos ya de mi forma de pensar es que esto, somos una colonia. Y Canarias está al servicio de unos pocos. Eso es lo que pienso. Y perdón, y no solamente el banco que está ahí, o sea, el banco pesquero que está ahí, que dice que es canario, pues no entiendo cómo se van a hacer negociaciones con Marruecos si es canario. O sea, que yo no puedo entender esto. Se van a hacer negociaciones con Marruecos. Si existe la mediana, todo eso es una mentira. Esto es un problema que los va a agarrear muchos hogares de cabeza y que salgan a la calle porque es la única forma de parar esta locura que están haciendo sobre las Islas Canarias. Así lo entiendo yo. Que salgan, que salgan, que no se duermen, porque nadie viene a defenderlos si no son los residentes de esta isla. Esta playa no es de los gasolineros, es mía que la heredé de mis abuelos. Esta arena no es de los gasolineros, que se cojan sus pichas y se vayan por donde vinieron.